A ella no le gusta, reggaeton a ella le gusta como canta, la sensación, maravillosamente La pista se adapta, con señas, rápido me capta, llega el chamaquito, el chiquito, el que por cierto no tiene mucho bonito Pero la gata se lo presentando canto, no venga a tirarme que yo estoy curado de pato Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy, si me llama, seguro que voy, ponte ready, te toca lo tuyo pa' hoy Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy, si me llama, seguro que voy, ponte ready, te toca lo tuyo pa' hoy Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Acércate pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien You know, the boys looking good for the ladies When I pass by, I'm a new Mercedes Fox, que se falta un masaje First class, primera clase son mi pasaje Vete conmigo pa' que vea lo que traje Sensual y alabar salvaje Vuelve mami, recoge tu equipaje Que de nuevo nos vamos de viaje Si no me voy a quitarte el traje Ya la ves y disfruta el paisaje Ahora deshazte tu equipaje Bienvenida a una nueva misión Y buscame pa' que la pasen Pa' que la, pa' que la pasen Acércate pa' que la pasen Pa' que la, pa' que la pasen Y buscame pa' que la pasen Pa' que la, pa' que la pasen Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quien soy Si me llama Ponte ready Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quien soy Si me llamas Recuerdo que voy Ponte ready Te toca lo tuyo pa' hoy Ey La maravilla Arcángel El fenómeno musical Lo tuyo pa' hoy Simplemente te dedico esta canción Para que tú Para que la, pa' que la, pa' que la pasen Directamente desde mi factoría del flow Flow Factory La compañía Tiny Otra amenaza en la música Ingeniero Miley Siempre con la calidad Hi Yolte Jajaja Brr Artillery Ajá Jajaja 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 Gracias por ver el video.